Si ustedes quieren, ¿sí? Un ratito, porque ahora les he hablado de la teoría, ¿sí? Les he hablado desde la teoría. Si ustedes quieren, podemos hacer bioenergía, ¿sí? Con las personas que están ahora en vivo, si ustedes quisieran, para detectar, ¿sí? Para detectar, para el que quiera, ¿está bien? Detectar cuál es esa emoción que no está gestando, cuál es esa emoción que te está tomando tu energía, más allá de que te dirás cuenta, no te dirás cuenta que la tenés, cuál es esa emoción que tenés ahora, en el ahora, en el presente, y está impidiendo que avances. ¿Te gustaría conocerla? Si te gustaría conocerla ahora en vivo, en directo, escribime ahora en el chat, con mayúscula, con mayúscula, nombre completo y país, ¿sí? Nombre completo y país, y voy a empezar a, voy a hacer a un par de personas, ¿sí? Voy a leerle por medio de la bioenergía cuál es esa emoción que tiene que gestar esa persona a la hora de avanzar. ¿Les parece? Ok, bueno, ahí está la primera, así que bueno, invito a los que se quieren seguir escribiendo. Bueno, muchas gracias Eliana Bustamante, de Argentina, ¿sí? Bueno, voy a conectarme con Eliana, ¿sí? Para consultar. Les aviso que voy a usar para preguntar, ¿sí? Algo que se llama barómetro. El barómetro tiene, el barómetro tiene, este, a las emociones bien determinadas las polarizadas, o sea, cuál es el positivo y cuál es el negativo de la misma emoción, ¿sí? Porque a mí me permite ahora detectar cuál es la emoción que está bloqueando a la persona y poder darle cuál es la llave que la puede quitar, ¿sí? Para que la persona pueda ir hacia adelante y destrabar lo que tiene trabado, ¿sí? Bien, vamos allá Eliana con vos. Me voy a conectar con vos. A ver cuál es la emoción. Y vamos a preguntar, ¿la emoción es positiva, es neutral? No, es negativa. Acá vamos a encontrar que casi todos tenemos, la más bloqueante casi siempre es negativa, ¿sí? En el caso de Eliana también es negativa, es esa emoción que la está bloqueando. A ver acá. Bueno. La emoción es a nivel subconsciente, Eliana. Bien. La emoción principal, ¿sí? Que estás sintiendo, que te está impidiendo avanzar, es sentirte amenazada, ¿sí? ¿Por qué te podés sentir amenazada? Por el exterior, por la economía, ¿sí? Por, bueno, por muchas cuestiones, entonces. La emoción, Eliana, quiero que te concentres, te conectes con esa emoción, lo pienses, no es algo que tenés que hacer ahora, o sea, llévatelo, anótalo, todo esto que te diga, anótalo, llévalo a tu conciencia, analízalo, ¿por qué tú me estás diciendo que el sentirte amenazada, ¿sí? Es a nivel subconsciente, o sea, no lo tenés a nivel consciente. Esta sentirte amenazada viene de una emoción mucho más profunda, más inconsciente, ¿sí? La emoción de donde viene esta de amenaza es el miedo a la pérdida. Todas las personas que nos sentimos amenazadas en algo, viene de algo mucho más profundo del inconsciente colectivo de todos nosotros y es el miedo a la pérdida. ¿El miedo a perder qué? Bueno, nosotros a nivel inconsciente biológico tenemos miedo de perder el alimento, de perder el techo, de perder a las personas que amamos. Yo te preguntaría, Eliana, ¿tenés miedo de perder qué? Analiza, ¿tenés miedo de perder qué? Esto no es a nivel consciente, por lo tanto vas a tener que indagar bastante adentro tuyo para resolverlo. Para resolverlo, pero ¿por cuál vía vas a encontrarlo? ¿Cuántas veces en la vida diaria te sentís amenazada? Si estás en la calle, ¿te da miedo de que te roben, te asalten? ¿La amenaza esa de quién viene? ¿Dónde la sentís? Ahí vas a conectar con eso que te está debilitando, eso que está haciendo que tu bioenergía pierda el poder. Bien, entonces, cuando Eliana detecte por qué está sintiéndose amenazada y de dónde puede venir para tomar conciencia, va a poder ir a lo que sería la cura de esa emoción. ¿Cuál es el polo? ¿Cuál es el otro polo de sentirse amenazada? Bien, acá el barómetro nos dice que es sentirse valiente. ¿Por qué? Porque si ella, Eliana, logra, cada vez que se frena, siente una amenaza, no importa en el aspecto, y conecta con la valentía, va a poder seguir avanzando. La valentía en Eliana va a hacer que ella, ante cualquier aspecto de la vida, logre avanzar, al menos en toda esta etapa de su vida. Alguien me puede preguntar, ¿Eliana toda la vida va a ser amenaza y valentía? No. Quizás lo cambie. Pero casi todos solemos tener, solemos rondar cerca de las mismas emociones. Casi todos, ¿sí? Porque son las que no les dimos respuesta. Ahora, si Eliana algún día se siente tan valiente y supera todo lo que es amenaza, el miedo a la pérdida, posiblemente vuelva a caer en otra que lo debilite para seguir avanzando. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias, Eliana. Bueno, vamos a la segunda persona que se anotó, Ingrid Zuniga, desde El Salvador. Bueno, acá lo había puesto más abajo, voy a contemplarlo porque yo dije en mayúscula, ¿sí? Así que bueno, igual se anotó más abajo, capaz que llegue. Vamos con la próxima que anotó en mayúscula, ¿sí? Eh, Luciana Celeste Lirio, Argentina. Bien. Luciana. Vamos allá, Luciana. Muy bien, Argentina hoy. Bueno, vamos a ver, Luciana, cuál es la emoción que te está bloqueando, estancando. ¿Es positiva? ¿Es neutral? No, es negativa otra vez, ¿sí? Ya les dije, es muy difícil que salga otro tipo de cuestión. Bueno, vamos a ver, ¿está en el consciente, está en el subconsciente o está en el cuerpo? En el caso de Luciana, está en el cuerpo. Es una emoción que tenés en el cuerpo, Luciana. ¿Sí? Vamos a ver cuál es esa emoción. Es la emoción de sentirse abandonada. Esa es la emoción. Cada vez que te sentís abandonada por el otro, por las circunstancias, por vos misma, cada vez que te sentís abandonada, ahí es donde empieza tu bloqueo. Ahí es donde te empezás a bloquear, donde te empezás a estancar y tu energía va mal, va al revés de lo que vos querés. ¿Sí? Bueno, para contarte un poquito más, esta energía de abandono suele estar en una emoción biológica a nivel inconsciente que es cuando de separación. Es cuando sentimos que nuestro cuerpo está separado de los demás. Nos sentimos aislados, separados de los demás. ¿Sí? Esto sería a nivel biológico el que engloba a esta emoción de abandono. Entonces, bueno, Luciana va a detectar cuando estás yendo por un camino contrario al crecimiento, a lo que vos querés. Bueno, ¿cuándo te empezás a sentir abandonada? Ay, me siento abandonada. Y todas las asociaciones con esa palabra. ¿Sí? Si vos te querés preguntar ¿qué pasa si Luciana logra detectar cuáles son esos pensamientos, esas creencias? ¿Qué de ella la hace sentir abandonada? ¿O qué hace que ella abandone, se abandone? ¿Sí? Por ejemplo, que no vea su cuerpo, que no le interese cómo está vestida, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es esa emoción que está por la parte contraria, que una vez que vos tomes conciencia vas a poder reforzar? y es sentirte plena. ¿Qué es sentirte plena? Sentir plenitud. Sentir plenitud no tiene que ver con que si tengo dinero no tengo dinero, si tengo pareja no tengo pareja, qué me dan o qué me quitan. La plenitud de la vida se siente cuando uno respira, cuando uno puede conectarse con el día a día, cuando uno puede conectarse con todo eso bello de la vida misma, sentirse pleno no tiene que ver con cosas materiales, ¿sí? Entonces, Luciana, tenés ahí dos polos, ¿sí? Uno es sentirte abandonada por la vida, por Dios, por los otros, por vos misma, o sentirte plena. Entonces, todo lo que vos hagas para sentirte plena va a hacerte avanzar, pero tenés que elegir sentirte plena. Para eso, ¿qué tenés que hacer? Neutralizar a esta emoción de abandono. Vas a poder neutralizarla solo cuando la puedas detectar en vos. Bueno, ojalá te ayude. Vamos a pasar a otra. Espero que les guste la metodología, yo creo que es muy interesante, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora, sí, ah, bueno, está, primero, Zora, Zoraida Cubides, bueno, Zora, bueno, bienvenido a Colombia con Zora, muchas gracias Zora, yo siempre siento la guante ahí, muy bien Zora, vamos a ver, este, ¿qué, cuál es esa parte emocional que te está bloqueando, ¿sí? O que no estás utilizando a tu favor, y es negativa, obviamente, y está en el subconsciente tuyo, subconsciente, bien, es la emoción de estar descorazonado, esa es la emoción, descorazonado, como, la sensación cuando uno siente, ay, me quedé este, me partió el corazón, me hizo daño acá, ¿no? Lo descorazonado, esa sería la emoción, cuando una persona se siente descorazonada, como que tu corazón quedó al intemperie, ¿no? Como que se nota la debilidad esa emocional, eso es lo que te marca, y ahí perdés todo el poder, ¿sí? Perdés tu poder sobre tu realidad, Zora, esta emoción de sentirse descorazonado, ¿sí? Viene de una emoción mucho más biológica, ¿sí? Mucho más inconsciente, y esa emoción, este inconsciente, es el dolor y la culpa, ¿sí? El dolor y culpa ya está muy arraigado en nuestro psiquismo, por lo tanto, ya lo sentimos de por sí a nivel inconsciente, ¿sí? Entonces, el dolor y culpa, o sea que podés indagar todo lo que hay en tu árbol, todo lo que hay en otras vidas, ¿cuántas veces te has sentido descorazonada? ¿Cuántas veces te has sentido descorazonada cuando no funcionaron las relaciones, con amistades, con vos misma? Por ahí es donde tenés que indagar para hacer un cambio en tu realidad, ¿sí? Recuerden que las emociones son los que conectan el mundo simbólico con el mundo real. La emoción es como ese pegamento que nos hace acercarnos a lo que queremos o nos alejan. Las emociones son como una brújula. Si yo le pregunto a alguien, ¿cómo va a estar yendo? Es simple, si la veo feliz, conectado, disfrutando de lo que está haciendo, es porque está usando la emoción a favor. Si la persona dice, estoy triste, veo que no va, no hay ese pegamento, no hay algo que te esté acercando a lo que vos deseas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, este es hora, cuál es esa emoción contraria. ¿Sí? La emoción contraria a estar descorazonada es ser fiable. ¿Qué quiere decir ser fiable? Conectar con que tengan fe en vos. cuando alguien es fiable, quiere decir que uno puede confiar, todo tiene la misma etimología, confiar, fe, confianza, tenés que conectar con eso que te hace ser fiable a vos. ¿En qué podés confiar de vos? ¿Sí? Te sentís descorazonada, bien, pero hay algo que vos podés confiar, ¿en qué podés confiar? Por ejemplo, sos una persona que sos excelente amiga, sos excelente madre, sos excelente... ¿En qué sos buena? ¿En qué sos fiable? Esa es tu salida. ¿Sí? Si vos podés conectar en lo que vos sos fiable y todos somos fiables en muchas cuestiones, no es acá, ay, no sé, no soy fiable en nada, no, todos somos fiables en algunas cosas y en otras no. Entonces, tenés que conectar con lo que vos sos fiable. ¿Sí? Entonces, cuando vos te sientas que sos fiable, que se puede confiar en vos, vas a desarrollar toda una bienergia de crecimiento. ¿Sí? Para eso vas a tener que detectar cuando vos te sientas descorazonada, como sentirte como arruinada, como que ya está, algo así sería, ¿no? Cuando vos detectes eso, vas a poder gestionar la parte emocional. ¿Sí? Podríamos hablar mucho, obviamente, si esto se hace en terapia, esto se analiza y se va a determinar por qué siente, por ejemplo, solo el descorazonado y lo siente otro tipo de cosas. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con la particularidad de todo lo que está escrito en cada quien. ¿Sí? Muy bien. Vamos a... Bueno, la próxima es Ingrid. Ahora sí, Ingrid. Ingrid Zuniga Menjibar, dice, del Salvador. Bueno, bienvenido al Salvador, entonces, gracias a Ingrid, ¿no? Muy bien. Vamos a ver Ingrid, ¿sí? Vamos a ver Ingrid y Ingrid, la emoción es negativa, está en el subconsciente nuevamente y es sentirse asustada, acá perdés energía, acá te toma, digamos, la programación, Ingrid. Cuando te sentís, cuando estás asustada, cuando algo te asusta, ¡ay, si no puedo decir! ¿No? Lo que sea que vos pienses, cuando vos sentís lo asustada que estás, ¿sí? Esto tiene que ser un indicativo de que cada vez que te asustes, te sientas asustada, vas a bloquear tu energía y mientras estés asustada, tu energía vital va a dirigirse al susto y no va a poder llevar, no va a poder seguir avanzando hacia tu futuro. O sea que mientras estés asustada, todo lo que vos hagas creyendo, que vas a hacer para tu bien, está toda anulada porque no tiene energía, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Esta energía de estar asustada, ¿cuál es? La energía contraria, ¿sí? Vamos a suponer que vos, Ingrid, evaluás, detectás de ahora en más de si voy a todo el día a darme cuenta cuando estoy asustada y empiezo hoy en el día, me veo, me analizo y detecto, cuando me encuentro asustada, tomo conciencia que me estoy asustando, ¿sí? Y logro revertir esa, esa bioenergía. Ahora me quiero, quiero, eso usarlo a favor, la tenés que convertir en algo afectuoso en tu caso. ¿Qué es algo afectuoso? La persona afectuosa es la persona que demuestra el afecto, ¿sí? ¿Cómo podés demostrar el afecto? Con palabras, diciendo cosas bonitas a otro, agradeciéndole a la vida, con una caricia a alguien, con un gesto, un buen gesto, eso es ser afectuoso. Siempre que estás siendo afectuosa, tu bioenergía fluye y avanzás hacia lo positivo. Siempre que te asustás, te estancás en lo negativo de tu programación. ¿Esto se puede trabajar? Claro que sí. ¿Sí? Entonces Ingrid va a tener que trabajar todo lo que es por qué se asusta, de dónde le viene el susto. ¿Viene de otras vidas? ¿Viene de ancestros? ¿Viene de esta vida? Es ahora lo que sí puede hacer, más allá de que ella lo pueda resolver, lo que sí puede hacer es gestionarlo al menos. ¿Cuál va a ser la diferencia si ella lo puede resolver en su vida o si solamente lo gestiona en el momento? ¿En qué? Si lo gestiona en el momento va a poder seguir avanzando igual. ¿Sí? Va a poder seguir avanzando. El tema es que va a pasar un momento y se va a volver a asustar y se va a volver a asustar. En cambio, si ella lo trabaja, toma conciencia, ¿no? O va a detectar de dónde viene y analiza toda la programación, va a dejar de asustarse. Esa es la gran diferencia. Y como ella, todos los demás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la...? Ustedes fíjense que si uno está asustado, lo que menos se le va a cruzar por la cabeza es ser afectuosa, ser lo mismo alguien. ¿Se entiende? Entonces, si Ingrid logra ser afectuosa en ese momento que siente miedo, siente susto, va va a liberarse de esa energía negativa. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una más, y al menos una más. Bueno, Teresita Cardona, de México. Bueno, creo que todos países diferentes. Bueno, bienvenida, Tere. Vamos a ver acá, vamos a conectarnos con México. A ver, Teresa, Tere, déjame ver, acá hay una emoción negativa nuevamente, está en el plano subconsciente nuevamente, subconsciente, y está en el plano del dolor y culpa, esa sería la general, y la emoción es derrota. Tere, cada vez que te sientas derrotada por algo, por alguien, cada vez que sientas esa emoción de derrota, vas a estar usando tu bioenergía vital, tu propia energía, en contra de lo que deseas. En vez de ir a favor, va a ir en contra, te vas a estar bloqueando. Entonces, necesitas detectar en todos los momentos de la vida en que te sentís derrotada, ¿sí? Incluso si mirás para atrás en tu pasado, recordar, esto lo pueden hacer todos los que le he leído, recordar otros momentos de tu vida, qué pasó cuando te sentiste derrotada, te sentiste derrotada y qué vino después. Seguramente empezaste a acumular más emociones negativas, la gente empezó a reaccionar mal, te empezó a ir mal. ¿Por qué? Porque es donde estás perdiendo energía, ¿sí? Bien, la energía de la derrota, ¿cuál será el polo opuesto, la otra cara? Alguien que está derrotado, ¿cuál será la otra cara? ¿Sí? La otra cara es la sinceridad, una persona sincera. Parece como muy raro, ¿no? Nos queda como muy lejos de entenderlas a veces, pero yo te pongo, o sea, te invito a que pienses cada vez que te sentiste derrotado, bueno, sobre todo Tere, ¿no? Que es la emoción que ella tiene que trabajar, pero todos nosotros, cada vez que vos te sentiste derrotada, ¿sí? Cuando uno se siente derrotado, pierde la energía, no va a ir a sincerarse, poner en palabras, decirle a un otro lo que te pasa, sincerarse con uno mismo, decir, me está pasando esto, me pasó esto por tal cosa, porque ahí estarías encontrando las causas por las que, por la que tenés un fracaso, por ejemplo. No te sentirían, no gastarías la energía en sentir derrota, en cambio, el que se siente derrotado está usando la energía, no para pensar por qué, por qué sí, por qué no, está usando la energía para sentir la derrota, ¿sí? Entonces, una persona que está usando la energía para sentir la derrota, no puede usar esa misma energía para ser sincero, para sincerarse. si ustedes se dan cuenta, la sinceridad es la llave que te abre las puertas cuando uno se siente derrotado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me fue mal en algo, me siento derrotado, ya está, me siento derrotado. Si vos podés tomar conciencia de qué siento, me siento derrotado, ¿por qué? Ella está tomando conciencia, al tomar conciencia la energía que se está usando para mantener en movimiento a la derrota, para mantener viva a la emoción de derrota, la vas a estar usando para pensar qué detonó, qué gestionó, qué es lo que hizo que vos te sientas derrotado. Entonces, la emoción de la derrota va a dejar de existir porque no tiene más energía. se comprende más todavía si tomás conciencia, ¿sí? Y, luego, ya neutral, elegís una emoción que te conviene elegir, sincerarte. Sincerarse puede ser, por ejemplo, decir, es verdad, o sea, a ver, me siento derrotado, pero, la verdad, si yo hubiera hecho tal cosa, no estaría en esta circunstancia. me sincero conmigo mismo, ¿sí? La verdad que yo no le puse tantas ganas, entonces ahora me siento derrotado, o sea, ¿se entiende? Me fui mal por esto, porque yo no puse todo de mí o podría haber cambiado esto. Entonces, me sincero. El solo hecho que vos te sinceres, Tere, o cualquiera de nosotros, va a hacer que la energía empiece a fluir nuevamente. Entonces tenés que preguntarte, ¿estoy siendo sincera conmigo? ¿Sí? Porque ahí va a estar la solución. ¿Sí? Bueno, lo lindo de esto es que todo aprendemos, ¿no? No sé de ustedes, pero cuando uno te lleva con biología algo a la conciencia, la puede analizar y a todos nos sirve. Porque a lo mejor vos no llegaste para que yo te lea exactamente tu emoción. ¿Dónde estás bloqueada y cuál es la emoción que tenés que, cuál es la clave? Pero sin embargo, a lo mejor te sentís, te sentís todo este, te sentís asustado o asustada, a lo mejor te sentís derrotado o derrotada, entonces ya ahora estás conociendo cuáles son esas llaves que te abren la puerta a la biología buena. Siempre recordándote que sos vos el que elige en un momento, ¿sí? Si no, ya no estamos hablando de gestión. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una más por el horario, ¿sí? Bueno, gracias, dice Ingrid, a ver acá, bueno, Angelina, Ángela García, Ángela García, tengo que ser coherente con lo que dije, no has puesto tu país, ¿sí? Dijimos que él te ponía más yócura y ponía el país, porque si no, no es justo para los demás, ¿sí? Vamos a pasar al próximo, Mariel Blanco, Mariela Alejandra Blanco, de Argentina, ¿sí? Bueno, aprovecho a decirle, bueno, Angelina, bueno, que cuando se pide algo, es porque justamente lo que estamos haciendo algo en vivo, ¿sí? Si uno deja pasar uno, uno a uno le acepta que esté en minúscula, el otro en mayúscula, hay mucha incoherencia y se arman muchos líos, entonces, es preferible que seamos coherentes con lo que decimos, ¿sí? Entonces, la próxima vez, Angelísima, sería, Ángela, vas a poder poner las cosas tal cual la pidieron, ¿sí? Esto no es personal, es para todos, para todos tiene que ser lo mismo, para que sea justo, ¿está bien? Bueno, vamos entonces a Mariel Blanco, de Argentina, bueno, muchas gracias Mariel también, por pronunciarte, vamos a ver Mariel, esa emoción, si está en lo positivo, si está neutral, no, está en lo negativo también, es una emoción negativa, está en tu cuerpo, en tu cuerpo, ¿sí Mariel? Vamos a ver, bueno, está dentro de la no elección, ¿no? Es porque no elegís, la emoción es desconfianza, o sea, a ver Mariel, ¿por dónde perdés energía vital? ¿Por qué no tenés energía para que tus proyectos avancen? ¿Por qué? ¿Dónde está bloqueada tu energía? Te lo puedo decir de muchas maneras diferentes, la emoción básica, ¿sí? Estancando, a Mariel, es desconfiar, ¿sí? Desconfiar de todo, antes salió la confianza, ¿no? Algo parecido, ser fiable, era, bueno, es como lo contrario, ¿no? Es ser desconfiada, desconfiar, eso te debilita, entonces, cada vez que estés desconfiando de lo que te dicen, de lo que no te dicen, cada vez que estés desconfiando de vos misma, ¿sí? Cada vez que decís, voy a hacer tal cosa y después decís, ay, no, no, no puedo confiar en mí, ¿por qué? Ojo ahí, porque estás invirtiendo energía muy valiosa para tu crecimiento, la estás invirtiendo en desconfiar, entonces yo te preguntaría, ¿de quién desconfías? ¿De todo? ¿De algo? ¿De algo? ¿De qué? ¿Desconfías de vos? ¿De los demás? ¿Del mundo? ¿De la gente? ¿De los animales? ¿De qué? Desconfías. Pero la energía esa de desconfianza está haciendo que pierdas energía, es tu punto de fuga, por lo tanto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Todo lo que vinimos explicando en este programa. Lo que tenés que hacer es detectarte cada vez que estás teniendo desconfianza, ¿sí? Tomar conciencia y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo desconfianza? ¿Por qué siento desconfianza? ¿Para qué siento desconfianza? ¿Sí? Tomar conciencia y elegir qué vas a hacer con esa desconfianza. Si no haces nada, acuérdate que vas a seguir. ¿Sí? Sí. Este, si te neutralizás, tomando conciencia, vas a poder elegir otra cuestión. Vamos a ver qué te conviene elegir, porque es justamente el polo contrario a la desconfianza. O sea, podés elegir estar contenta un montón de... Pero hay una emoción que más te va a ayudar. ¿Sí? No solamente a Mariel, sino a todos los que estamos desconfiados ante algo. ¿Sí? Cuando podemos gestionarlo, podemos tomar a la negativa, cuál es esa que está en el polo contrario. ¿Está bien? Bueno, esta... Mira. Es la emoción de la perfección. Bien. La emoción de la perfección. ¿Qué quiere decir la emoción de la perfección? Quiere decir, Mariel, que tenés que conectar con lo que vos sabés que es perfecto en la vida. Por ejemplo, la naturaleza. Por ejemplo, el día, el sol. No tenés que irte a buscar cosas muy extremos. ¿Sí? Lo perfecto es lo divino. Lo perfecto es el día a día, la naturaleza, todo eso es perfecto. Entonces, empezá a conectar con la emoción que te genera la perfección. Todo eso que vos podés sentir perfecto. Ya te dije, no tiene por qué ser algo muy rebuscado y de ir a buscar no a alguien que sea perfecto porque no hay. ¿Sí? Pero sí algo que vos consideres que esto es tal cual tiene que ser. Es perfecto. ¿Sí? Para mí es la vida misma. Pero bueno, eso, cada quien con lo que logre conectar. ¿Sí? Para mí son perfectas algunas cosas, para vos otras. ¿No? Esto depende de cada quien. Entonces, cada vez que nos encontramos sintiendo desconfianza de alguien, decimos, estoy sintiendo desconfianza, estoy perdiendo energía, listo, lo tomo, tomo conciencia y conecto con algo que yo sienta perfecto. Por ejemplo, es perfecto que yo pueda comunicarme, es perfecto que yo esté consciente, es perfecto algo, conectá con algo que sientas perfecto y eso va a llevar a que se abra, ¿no? Que se abra la temática y vos, de alguna manera, estás gestionando esa emoción. ¿Sí? Bueno, ojalá, Muriel, que te haya ayudado, bueno, ojalá que les haya ayudado a todos, ustedes saben que cuando cuando hacemos bioenergía, lo hacemos para todos, nos valemos de alguien que nos ayuda, que alguien que pone su nombre, su programación para que todos sanemos, pero todos hoy en día espero que hayamos comprendido de qué forma se gestionan las emociones, ¿sí? Esta es la forma más práctica y si llegaste al final del programa, si pudiste aprovechar todo el programa, te darás cuenta que para gestionar emociones no te hace falta tener dinero, para gestionar emociones no te hace falta tener pareja, no te hace falta tener hijos, no te hace falta algo, ¿sí? No te hace falta ser más inteligente, menos inteligente, no te hace falta algo externo, te hace falta tomar, implicarte, se llama, tomar las riendas de tu vida, decidir cambiar eso que te está sucediendo, entonces, si vos decidís cambiarlo, después ves, ¿sabés qué? Voy a hacer una sesión de bioenergía aurea, ¿sabés qué? Voy a entrar a CBA y aprendo a usar bioenergía para mí, para mi familia, para los míos, ¿sí? O no, o ¿saben qué? es que quiero yo mismo gestionarlo, ok, pero tomás una decisión, ¿sí? Pero para eso no te hace falta un otro, es una decisión propia, para gestionar las emociones de la forma que yo te enseñé hoy, no te hace falta nada más que decidirlo, pero eso sí, vas a tener que meterte para adentro y ser sincera, sincero con vos mismo, ¿sí? con vos misma y determinar, me estoy, siento pena, bueno, ok, ¿qué vas a hacer con esa pena? Porque si vas a decir, siento pena, ya está, estoy deprimido, estoy deprimido y estoy en el mundo deprimido porque estoy deprimido, si no vas a hacer algo por eso, bueno, la vida no va a estar a tu favor, la vida quiere que vos hagas algo con eso que sentís, ¿estás deprimido? ok, ¿por qué estás deprimido? ¿para qué estás deprimido? ¿qué no haces por estar deprimido? ¿sí? ¿qué te está impidiendo estar deprimido? tenés que analizarlo, tomar conciencia de eso, si necesitas ayuda, pedir ayuda, para eso estamos los profesionales en esos campos, si podés vos solo, ¿para qué vas a pedir ayuda? vos solo, pero tenés que hacer algo con esa depresión, no vas a avanzar en la vida, si querés más dinero, dirigite a a producir ese dinero, si está ahí, estoy deprimido, ay, estoy mal, ay, bueno, eso te va a seguir estancando, entonces, no depende del otro, depende de vos, depende de cada uno de nosotros, por lo tanto, la gestión emocional es súper importante, súper, súper importante, bueno, antes de dejarlos, obviamente, los invito a participar de CBAO, ¿por qué CBAO? porque es una escuela, es una escuela de vida, en CBAO, vas a aprender a gestionar tus propias emociones, no solamente de esta forma, sino de muchas otras, utilizando todas las técnicas conocidas, ¿sí? vas a aprender a usar las técnicas, a aplicarlas sobre vos, y después vas a tener muchas más herramientas para saber qué haces con vos, qué haces con vos, con eso que te pasa, con eso que te duele, así que bueno, cualquier cuestión que me quieran contactar a mí, o a la escuela, o quieran saber más información, invitados todos, ¿sí? invitados todos a compartir, por mi parte, yo voy a seguir compartiendo mi energía aurea de forma libre y gratuita, siempre que pueda, y está dirigido a vos, pero a vos, sobre todo a vos que querés cambiar tu mundo, sobre todo a vos que te interesa ser mejor día a día, ¿sí? Está dirigida la bienergia aurea, está dirigida a vos, porque la bienergia aurea sería como esa perfección de la naturaleza, ¿sí? Los seres humanos somos imperfectos, pero lo que nos hace más similares a la divinidad es la bondad, es el compartir, ese amor, ese amor que tenemos por nosotros mismos y por nuestra vida. Entonces, empecemos a tener amor por nuestra propia vida, empecemos a valorar las emociones que tenemos, ¿sí? No podemos andar por la vida sintiéndonos mal nada más, ¿sí? Algo tenemos que hacer por eso, entonces, vamos, espero que tengas un poquitito más de ganas de dirigirte a cambiar tu vida. Dale, vos podés, todos podemos, ¿sí? Bueno, te mando un beso enorme, enorme, ahora como ustedes saben, cuando yo corto este programa, me pongo a ver todos los que escribieron y quedaron ahí esperando, ¿sí? Para una próxima vez, obviamente que quedan invitados todos los que no pude hacerle la medición ahora, para una próxima vez, ¿sí? Así que bueno, bueno, nos estamos viendo entonces, la próxima vez en, por acá, por Facebook o por YouTube, ¿sí? Por otro lado, voy a subir este programa en mi canal también, así lo podés aprovechar, ¿sí? Y si no lo pudiste escuchar bien y si te resultó bueno y si le va a servir a alguien, compartí, porque compartiendo también se expande, se expande tu frecuencia vibratoria, es una forma de compartir, de amplificar todo esto que vivimos, ¿sí? Hay muchas, muchas formas de amplificar la bioenergía, una es compartiendo, ¿sí? Bueno, te mando un beso enorme y que tengas una excelente semana. Nos vemos. Chau, chau.